Entonces, bienvenidos todos entonces al Centro de Negocios. Esta tarde nosotros vamos a conversar sobre el Canva, ¿verdad? Y cómo crear imágenes de calidad. Por lo que les he podido preguntar, sé que hay mucha gente, digamos, de diversidad. Gracias. Hay diversidad de personas que se encuentran aquí en esta sesión. Voy a tratar de un poco hacer varios ejemplos de cómo ustedes pueden utilizar el Canva. Hay gente que tiene más experiencia, que ya lo ha utilizado, que quiere sacarle muchísimo provecho. Otra gente que lo ha probado un poco, pero digamos un poco por partes y de pronto gente que no lo ha utilizado. Entonces, voy a tratar de que todos puedan aprender y podamos compartir definitivamente de nuestras experiencias todo lo que el Canva nos puede brindar. Pero bueno, para los que no lo conocen, el Canva es una herramienta de diseño web gratuito con la que se pueden crear y publicar diseños sin necesidad de utilizar herramientas con costo. No quiere decir que este Canva es totalmente gratuito. Vamos a ver que hay partes que son gratuitas y partes que son con costo. ¿Cómo vamos a trabajar este taller? La primera parte simplemente les voy a dar como una visión general de lo que posee el Canva. No se asusten si es que no es fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque va a venir una segunda parte en esta misma hora que vamos a trabajar en las que les voy a enseñar ya el Canva, ya en una sesión ya práctica. Así que la primera parte simplemente para ver el global de cómo funciona el Canva y después si ya nos vamos a hacer temas prácticos que incluso para los que quieran ir participando vamos a hacer ejercicios distintos. Muy bien, entonces, si nosotros vamos a ir, vamos a poner www.canva.com, nos vamos a encontrar con esta página de aquí. Ustedes pueden también comprar una versión pro del Canva, también lo pueden hacer, pero si ustedes quieren ir a una versión gratuita, simplemente lo que van a hacer es irse a la página de Canva y arrancar, digamos, de cero. El Canva es totalmente gratuito. Ustedes van a poder trabajar sus diseños de una manera fácil sin tener que suscribirse necesariamente. Entonces, esta es la página principal y dentro de la página principal lo que ustedes van a tener es, por un lado, obviamente, este menú superior en el que obviamente tienen ustedes las plantillas con las que ustedes pueden trabajar, los recursos y, bueno, si ustedes quieren ya específicamente ver un plan con el que quieren meterse en el Canva, obviamente, estos planes ya son temas específicos, de pronto ya para gente más profesional, ¿verdad? Lo que habíamos hablado un poco con Nadia, Nadia, por ejemplo, ya tiene una agencia digital, entonces, de pronto ya necesita recursos un poco más avanzados. Lo que nosotros vamos a ver ahora son todas las opciones gratuitas que nos está brindando el Canva. Bien, por otro lado, vamos a tener, obviamente, el menú principal que nos va a llevar a diferentes opciones y de ahí sí ya tipos directos de presentaciones, pósters, infografías, posts de Instagram, etcétera. Bien, si nosotros... Si nosotros... ¿Las preguntas al final, Lucía? Sí, voy a tratar de parar. Voy a hacer dos, digamos, dos paradas. La primera parte, en esta explicación, en el PowerPoint, si quieren, el rato que yo termine, pueden preguntar, hacemos una conversación, pueden ustedes también aportar, y de ahí hacemos una segunda parte de preguntas, el momento en el que acabemos ya la explicación práctica. ¿Por qué? Es preferible incluso que no escriban en el chat las preguntas, porque a veces, mientras ustedes están escribiendo en el chat las preguntas, ya se perdieron de alguna explicación. A mí me gusta hacerlo con micrófono abierto, que vayamos compartiendo, pero hagámoslo ahí un poco en orden para no perdernos, porque yo me pierdo fácil. Así que ahí vamos, y vayan anotándose sus preguntas y después las vamos a trabajar. Muy bien, la primera parte, entonces, son las plantillas que ustedes pueden tener en el Canva. Dentro del Canva, ustedes pueden trabajar, por ejemplo, plantillas de redes sociales, en las que ustedes pueden crear formatos de historias de Instagram, posts de Instagram, posts de Facebook, portadas de Facebook, memes, Twitter, lo que ustedes quieran. ¿Cuál es la ventaja, digamos, de estas plantillas? Es que estas plantillas incluso ya tienen los tamaños adecuados para adaptarse a lo que es un post de Facebook o un post de Instagram, de tal manera que simplemente la adaptan, la bajan y después las pueden compartir en sus redes sociales. Hay cosas que tienen, por ejemplo, para uso personal. Quieren hacer una invitación para una fiesta, una tarjeta o quieren hacer su mismo currículum. Ustedes lo pueden hacer justamente con una plantilla mucho más formal, mucho más elegante. ¿Cuál es la ventaja de esta herramienta? Es que, como les decía, sin ser diseñadores, nosotros podemos hacer realmente productos de calidad. Podemos hacer postales, podemos hacer un tema de planning, de cartas. A nivel de empresa tenemos presentaciones. Por ejemplo, nosotros queremos presentar un proyecto, queremos presentar una propuesta para nuestro cliente. Nos permite hacer presentaciones. Nos permite incluso trabajar elementos de web que podemos ir como diseñando, ¿verdad? Un logo, podemos adaptar un logo, tarjetas de visita, facturas, membretes. A nivel de marketing podemos generar posters, flyers, infografías, proyectos, newsletters, cheques de regalo, por ejemplo. En la parte de educación podemos tener posters de escolares, certificados, planning diarios, marca páginas, newsletters, escolares, tarjetas de cumpleaños. Fíjense todo el menú amplio que tienen para crear cosas. Esto de aquí nos da una serie de opciones que nosotros podemos trabajar. Y aparte de estas plantillas, pues obviamente tenemos recursos con los que podemos contar. Tenemos, por ejemplo, fotos. Y tenemos fotos gratuitas y fotos que cuestan. Tenemos fondos que nosotros podemos utilizar. Puede ser de animales, de naturaleza, temas de negocio. Cada una de estas cosas nos puede servir para temas específicos. Íconos, para redes sociales, para web, para archivos, negocios, clima, lo que ustedes quieran. Productos, tarjetas de visita, invitaciones, etcétera. Para herramientas. Aparte de eso, nos permite a nosotros linkear nuestra cuenta de Canva con nuestra cuenta de Facebook, con nuestra cuenta de Instagram. Y obviamente también podemos tener videos, podemos tener gráficas, podemos combinar audios. Y entonces ver incluso y conectar con nuestras descargas para Mac, para Windows, para Android, para iOS. Bien, entonces si nosotros vemos el menú principal, este menú principal, hay cosas que ellos van recomendando constantemente. Tengo una opción en la que yo puedo ver todos mis diseños, porque además mis diseños se van quedando guardados en la página de Canva. Puedo ver los diseños recientes que yo tengo. Puedo ver diseños compartidos conmigo. Algo que es muy interesante en el Canva, es que además yo puedo ir trabajando un diseño en conjunto con otra persona. Fíjense todas las potencialidades que tienen para un sistema gratuito. Temas de kit de marca, un planificador de contenidos, y obviamente ver todas mis carpetas. Y la papelera que tengo, porque también puedo ir eliminando información. Bien, en cuanto a lo que son plantillas, dependiendo del tipo de plantilla que yo utilice, el sistema me va a brindar una serie de plantillas con un diseño predeterminado. Y de todo tipo. Por ejemplo, esta de aquí es una plantilla, por ejemplo, para una presentación. Entonces, me da una serie de diseños. Ya lo vamos a ver mucho más amplio, para que ustedes vean todas las opciones que tienen. La ventaja es que sobre estas plantillas, yo puedo trabajar y puedo cambiar la letra. Puedo cambiar los colores. Puedo cambiar las fotografías. Simplemente, que estas plantillas lo que me permiten a mí es tener como una base de diseño. ¿Por qué? Porque de pronto una cosa es que yo pueda poner una foto y pueda poner unas letras, pero muchas de estas plantillas tienen ya una base de diseño preestablecida. Entonces, yo simplemente lo que hago es ir modificando en función de ese diseño base. Entonces, igual vamos a ver la serie de plantillas que van a tener. Podemos tener elementos. Es decir, que yo dentro de mi presentación puedo agregar elementos gráficos que aporten al tipo de diseño que yo quiero generar. Tenemos formas, tenemos elementos gráficos, etcétera. Puedo también irme, por ejemplo, a lo que son fotos. Y tienen fotos de muy buena calidad. La mayoría de fotos tienen un costo, pero hay otro tipo de fotos que si queremos hacer una presentación o queremos hacer algo, estas fotos son gratuitas. Si yo ya escogería trabajar con una foto, digamos con costo, pues obviamente puedo ir viendo cuánto puede costar y en función de eso, ver si la pago o no. Si es que en realidad esto va a aportar a mi negocio, pues obviamente lo puedo hacer como una inversión. Ya vamos a ver cómo nosotros podemos identificar cuáles son las fotografías gratuitas y cuáles son las que tienen costo. En los textos también tengo una serie de diseños de texto que me permiten también manejarme. Fíjense, además textos combinados, otra vez, textos que tienen costo y textos que son gratuitos. También obviamente estilos, es decir, que yo puedo combinar variedades de textos ya con estilos de diseño gráfico. Pero ya, ¿cómo les puedo explicar? Ya, la una es el texto, es un tipo de texto nada más. Pero esto de aquí lo que me permite es combinar, por ejemplo, textos grandes con un texto más pequeño que vaya a tener como un subtítulo o algo así. Entonces podemos ir combinando ese tipo de estilos. Además, tengo videos, videos que también puedo utilizar nuevamente, videos que son con costo y videos que son gratuitos y que yo puedo incorporar al, digamos, al diseño que yo estoy utilizando. Aquí tenemos audios, también yo puedo subir audios propios, pero aquí tengo audios de base que podría utilizar también para, para mis diseños en Facebook, en Instagram, etcétera. Tengo gráficos, gráficos que otra vez pueden aportar, cierto, estoy haciendo una presentación, estoy haciendo una propuesta y entonces lo que hago es utilizar este tipo de fotografías, este tipo de gráficos para que llamen la atención, ¿no es cierto? Para que no sean simplemente textos en lo que son nuestras presentaciones para nuestros clientes, sino que agregamos elementos que llamen la atención dentro de la presentación que nosotros estamos generando. Aparte, obviamente, tenemos lo que es la conexión, lo que yo les decía, conexiones con Facebook, conexiones con el Google Maps. Si yo quiero conectar, puedo, por ejemplo, conectar con un código QR que yo quiera absorber. Estas conexiones normalmente son conexiones que me permiten a mí acceder a mis archivos, de Dropbox, de Instagram, de Google Drive, para poder agregarlos a mi presentación o a mi post. Muy bien, nos vamos hasta acá. Hasta aquí, entonces, simplemente es una visión de todos los elementos que ustedes pueden utilizar dentro del Canva. Ahora sí, cuéntenme si tienen una pregunta hasta aquí. Yo sé que puede estar un poco confuso porque ya la idea es que ustedes lo puedan ver en la práctica. Bueno, lo de las, digamos que bueno, uno tiene que entrar, mirar, crear su propia publicidad y pues ahí te dan ideas, pero en realidad tú tienes que construir la idea y ya tomar los elementos que ellos tienen, ¿cierto? Pero, ¿cómo se hace la conexión? Esa integración de que yo lo que entiendo es que traigo las fotos que tengo, por ejemplo, en Instagram para trabajar un nuevo aviso, ¿o cómo es eso? La integración te sirve, la integración, por ejemplo, lo que te hace es que el momento en el que tú conectas a tu cuenta de Facebook, lo que va a aparecer son las fotos que tú tienes subidas al Facebook. No es que te permite a ti pautar en Facebook directamente. Exactamente. Porque el archivo que genero en Canvax lo tengo que guardar y luego sí subir. Exactamente. O sea, no me lo manda a mi plataforma. No, no, no necesariamente. Solamente que entonces lo conecto a mi Instagram, pongo mi Instagram y ahí va a quedar o cómo funciona. Ya lo vamos a ver ahorita en la práctica cómo funciona. Claro que sí, no, no te preocupes. No sé si tienen alguna otra pregunta. Hola, buenas tardes. Acabo de entrar. Hola, buenas tardes. Bueno, ahí vamos a ver ya en la práctica para que un poco lo puedas revisar sin ningún problema. ¿Pero tienes alguna duda? No, ahorita miro en la práctica y si tengo alguna duda yo le pregunto. Perfecto. ¿Es video y fotos, Lucía? ¿Videos también se puede o solo fotos? Videos, fotos, audios. Vamos a ver ahorita justamente algunos ejercicios. ¿Audios también? Sí, sí, sí. Vamos a ver ahorita audios. Ustedes pueden también subir sus propios audios y los pueden ir combinando. ¿Y dónde también los graba? ¿Canvas los graba el audio? No graba audios, pero tú puedes subir audios que tú ya grabaste. ¿O sea, uno lo graba en su celular y lo sube a la plataforma o cómo se hace eso? Sí, básicamente tú vas a tener un archivo de audio y tú lo puedes subir a la plataforma. Ah, el archivo, el archivo. Ok, exactamente. Muy bien. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, fíjense lo que habíamos visto, ¿no? Cierto, plantillas de redes sociales, las diferentes plantillas, los temas de uso personal. Vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes puedan ir viendo las funcionalidades del Canvas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un diseño propio y vamos a ir viendo poco a poco cómo trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo trabajar, por ejemplo, una presentación. Vamos a trabajar primero una presentación que yo quiero hacer a un cliente. Entonces, doy clic en presentación y me aparece el menú que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces, lo primero que me aparece es la parte de las plantillas. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Ok, ¿qué tipo de plantillas quiero utilizar? Entonces, me dice, ah, mira, esta es una plantilla de presentación sencilla. Me da todas las opciones. No quiere decir que las fotos o lo que esté utilizando es lo que yo voy a utilizar. O sea, simplemente lo que me interesa es el formato sobre el que yo puedo trabajar. Ah, tengo presentaciones educativas. Me da toda la opción de presentaciones educativas dependiendo de lo que yo busque. No cierto, habíamos hablado, por ejemplo, a qué se dedicaba Esmeralda a preparación de impuestos. Qué sé yo, quiere hacer una presentación para una propuesta a un cliente. O la misma Ángela quiere un tema de fotografía. O sea, hay presentaciones, por ejemplo, enfocadas a la parte de fotografía. Presentación, voy a ir despacio para que ustedes lo vean. Presentación para juego, por ejemplo. Presentación para conferencias. Voy a hacer una presentación como la que estamos haciendo ahora. Pues, busco un formato que me permita fijar, por ejemplo, la conferencia. Quiero una presentación empresarial, ya más formal. ¿Qué es lo que tienen estas presentaciones? Si yo le doy click a cualquiera de estas presentaciones, no solamente tengo la opción de mirar la portada. ¿Qué es lo que me va a dar? Me va a dar, si yo me fijo, me presenta una serie de slides asociados, de formatos de slides que yo puedo trabajar. Entonces, fíjense lo interesante. Esta es una presentación, por ejemplo, con mucho color, etcétera. Y lo que yo puedo ir haciendo es escogiendo el tipo de slide que yo quiero trabajar. Puedo aplicar las 13 páginas. Fíjense. Puedo, por ejemplo, escoger esta de aquí. Es muy interesante porque incluso esta tiene videos y tiene opciones multimedia y cosas así. Entonces, ¿qué hago yo? Aplico las 10 páginas y digo, listo, con esta página yo puedo trabajar mi portada. Y de ahí tengo diferentes formatos de página sobre las que yo puedo escoger cómo trabajar. Entonces, digo, listo, tengo todas estas páginas y yo digo, perfecto, ¿cómo funciona? Obviamente no voy, yo voy a hacer un tema profesional. Yo puedo escoger aquí, pararme en la parte de la letra. Decir, no, esta letra no me gusta. Esto no va con mi, ¿cómo se llama? Con el formato de mi marca. Entonces, yo puedo escoger el formato de letra que quiero yo utilizar. Ah, me voy con esta letra de aquí y yo puedo escribir aquí. Me paro aquí, pinto y digo, ok, vamos a hacer entonces, vamos a trabajar con Esmeralda, ¿no es cierto? Entonces, preparación de impuestos. ¿Cómo se llama tu empresa, Esmeralda? Partida Solutions. ¿Cómo? Partida Solutions. Muy bien, entonces podría poner aquí, digamos, si es que no tengo el logo, porque lo que podría hacer es simplemente copiar mi logo, Control-C, Control-V y pararlo aquí, al logo que yo tengo, ¿verdad? Y de aquí pongo, por ejemplo, preparación de impuestos. Puedo ampliarla, puedo moverla. Obviamente tratando de mantener lo que más pueda yo el formato. Ya me está dando un formato que tiene un tipo, fíjense aquí, me da el número de página y yo puedo adaptar el número de página. Además, si yo, esto de aquí, esta presentación, yo tengo dos formas. Hacerla simplemente un PDF, porque lo que sí no me va a dejar es pasarla a PowerPoint. No es que es una presentación que yo puedo después adaptar. La presentación que yo voy a tener aquí es una presentación que va en un PDF o lo puedo hacer en un video que va pasando la presentación a cierto tiempo. Entonces, tú puedes cambiar el idioma, fíjate que yo estoy con todo mi canva en español, claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya veo las letras. Como yo les decía, hay letras que tienen costo. Cuando tienes este sellito de aquí, esta coronita, esta letra cuesta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo utilizaría esta letra de aquí, aquí me dice, bueno, ¿por qué no pruebas? Primero tienes una prueba de 30 días del canva pro gratis. Pero hay que ver, obviamente, después cuánto te cuesta, si tienes que poner la tarjeta, etcétera. ¿Verdad? O al final de la presentación te dice, esto tiene elementos que cuestan y te va a mandar a ver cuánto cuesta ese elemento. Entonces, si queremos hacer un tema gratuito, simplemente utilicemos las, por ejemplo, la parte de las letras que son gratuitos. Muy bien. Entonces, yo puedo utilizar dentro de la plantilla letras gratuitas. Y digo, listo. Bueno, ahora no es la montañita la que quiero utilizar. Me voy a ir a fotos, porque obviamente estamos hablando de una parte de preparación de impuestos, que es justamente de esmeralda. Y lo que vamos a utilizar, por ejemplo, son imágenes empresariales. ¿Qué es lo que pasa en las fotos? Me permite ver, por ejemplo, tipos de fotos. Flecha, línea, rectángulo, marco, cuadrado. Me dice, por ejemplo, temas de Instagram. Y me enseña todas las fotos que yo puedo utilizar asociadas a Instagram, por ejemplo. Pero otra vez, dentro de las fotos, yo voy a tener fotos pro, que son las que cuestan, y fotos gratuitas. Ah, no quiero de Instagram. Quiero, por ejemplo, marco, cuadro, flores, líneas. Tengo WhatsApp. Temas dinero, por ejemplo. Si estamos hablando justamente de que esmeralda hace impuestos. Entonces, mira, todo lo que yo busco. Me paro aquí y me dice todo lo que es gratuito. Ah, pero si yo ya quiero algo. Mira, este, por ejemplo. Ah, perfecto. Digamos que esta es la... ¿Qué es lo que hago yo? Me paro en la foto y la adapto. O sea, me paro y la suelto. A veces me cuesta soltar. Ahí. No, no se me sueltó. En este caso, por ejemplo, no me está respetando el fondo. Parece que el fondo es de la propia foto. Porque muchos de los diseños lo que hacen es darme el fondo. Incluso darme la tonalidad del fondo que yo tengo. Fíjense, cuando yo me paro aquí. Podría tener el fondo. De todas formas, lo que yo puedo hacer después es editar esa imagen. ¿No es cierto? Adaptarla, por ejemplo, a temas de brillo. La puedo ir, además, ajustando. Además, puedo hacer, por ejemplo, fondos. Miren. Ah, la quiero hacer... Como en blanco y negro. O la puedo hacer, por ejemplo, de colores. Ah, el color institucional. De esmeralda es, qué sé yo, un azul. Entonces, yo adapto esa foto a los colores que yo quiera. A los formatos que yo quiera. Le quiero dar como un... Digamos, de este color mix. Yo puedo ir jugando con los elementos. Puedo hacerle un tema como medio psicodélico. Puedo utilizar este tipo de formatos. Pero, obviamente, tengo que tener cuidado. Porque, obviamente, mientras más me meto en eso, puedo terminar como desajustando el diseño. Finalmente, ¿qué es lo que me está manteniendo? El formato del número. El número pequeño aquí. El número grande acá. Y lo que yo puedo ir, de todas formas, es incluso adaptando los colores de toda la presentación. ¿Por qué? Porque le digo, listo. Entonces, yo quiero que todos los fondos vayan en este azul, similar al que yo manejo en lo que es mi marca y todo ese tipo de cosas. Recuerden que, de todas formas, siempre que nosotros estemos haciendo una presentación o estemos haciendo un post de Facebook, tenemos que pensar que todo lo que estamos haciendo va en función del público al que nos estamos dirigiendo. Si es que estoy hablando de jóvenes, de adolescentes, pues, obviamente, busco un tipo de gráfica que se vaya adaptando a ese grupo. Si es que yo estoy hablando de mujeres jóvenes, de mujeres más grandes, qué sé yo, es un grupo de ejecutivos, estoy dirigiéndome a una empresa. Cada uno de los perfiles de los que yo me voy a dirigir, obviamente, tienen un tipo de diseño distinto, obviamente, mucho más formal, etcétera. Entonces, además, si es que yo manejo, ya más de un tema gráfico, si yo manejo este tipo de letra en la presentación, tengo que tratar de manejar ese tipo de letra constantemente en el resto de elementos. Bien, entonces, fíjense, me permite cambiar, me permite cambiar letra, me permite cambiar las fotos, estoy utilizando una foto gratuita, estoy utilizando una, ¿cómo se llama?, letras gratuitas. Entonces, por el momento, digamos, me está resultando bastante bien adaptar. Entonces, ahora le digo, listo, como estoy yéndome en el diseño, en el diseño azul, yo podría incluso cambiar los fondos a todo azul, si yo quisiera. Obviamente, queda mejor el negro, pero simplemente estoy jugando, no crean que estoy haciendo nada de diseño. Pero lo que quiero decirles es, ok, entonces, me gusta este diseño para lo que, mi primera parte es, obviamente, la portada, la segunda es una descripción, una lista. Entonces, busco dentro de los diseños una lista, algo que se parezca a una lista. Por eso es que es importante que cuando vayan a decidir, por ejemplo, digo, ah, listo, esto es lo que yo quiero. Entonces, yo podría incluso mover este de aquí como segundo lugar. Entonces, ok, lo que voy a hacer ahora es escoger, digamos que es una presentación de Esmeralda, en la que ya pone su partida Solutions, pongo, pongo Control C, Control V y puedo pegar mi logo. Y ahora me voy a, por ejemplo, los productos, los productos de Esmeralda. Entonces, yo incluso aquí puedo escoger este tipo de gráficas para elementos. Entonces, me voy ahora a elementos. Entonces, dentro de los elementos, tengo elementos gráficos, tengo fotos, tengo videos. Entonces, me voy a ir a elementos gráficos. Voy a ver todos los elementos gráficos con los que yo cuento. Entonces, tengo pegatinas, tengo una serie de elementos gráficos que pueden describir lo que yo estoy buscando. Pero si no, digamos que se va a ir por gráficos directamente. Entonces, son solamente estos elementos gráficos o me voy para otro tipo de elementos que pueden como describir dinero o cosas así. Veamos que hay elementos no tan gráficos, tan orgánicos. Miren, aquí estamos hablando. Ah, entonces, por ejemplo, Ángela quiere ver temas familiares o lo que sea. Aquí también podríamos adaptar. Fíjense la cantidad de elementos que hay. ¿Tiene alguien alguna pregunta? O sea, que con este programa podría como crear un logo básico para mi compañía, pero todavía no lo tengo. Ya vamos a ver la parte de los logos. Sí, puedes crear un logo, un logo, un logo de tu compañía. Vamos a ver la parte de los logos. Es fantástica. A mí me encanta la calidad que tiene a nivel de los logos. Se me perdieron los elementos bonitos. O sea, que puede utilizar. Veamos acá estos coronavirus, por ejemplo, pegatinas. Algo un poco más, veamos en los destacados si encuentro algo para, si hay elementos. Hay que ir como explorando. No me lo sé todos de memoria, pero hay elementos. Estos han sido los más, algo que vaya con lo de esmeralda. Se me perdieron los, hay unos que tienen dinero, tienen ciertas cosas que podrían utilizar. Digamos que nos vamos a los de acá. No me voy a ir a elementos gráficos muy avanzados, pero digamos que entonces Esmeralda le gustan los temas gráficos, ¿no es cierto? Digamos, hace estadísticas, hace temas de gráficas y de cosas. Yo puedo borrar un elemento, puedo agregar este elemento. Estos tienen incluso movimiento, hay ciertos elementos que, si es que yo estoy haciendo una a nivel video, yo podría aplicar ese elemento. Fíjense, incluso me permite ir adaptando el elemento acá y yo puedo además cambiarle el tono del elemento. Puedo ponerle azul o puedo ponerle blanco. Y ciertas cosas del elemento pueden adaptarse a eso. Fíjense, cambié el elemento a blanco. Yo puedo ir haciendo elemento por elemento y puedo ir modificándolo. Entonces, fíjense la facilidad que tiene este sistema para que nosotros utilicemos elementos, para que nosotros utilicemos fotos. En esta parte de presentación no me voy a ir por la parte de videos ni de audios, simplemente quiero enseñarles toda la potencialidad que tiene. Obviamente, otra vez, yo sé que no todos somos expertos del diseño y hay que tener cuidado, digamos, todas las modificaciones que nosotros vayamos haciendo. O por último, si es que yo ya tengo fotos o fotografías y cosas que yo ya tengo de mi trabajo como tal, yo los puedo implementar aquí. Los puedo pegar en la presentación, hacerlos pequeños e irlos trabajando. Entonces, aquí puedo modificar incluso el número de, esta ya no es la 6, esta es la número 2. Entonces, puedo ir adaptando esa presentación. ¿Qué es lo que va a pasar? El momento en el que, no voy a hacer más modificaciones porque me quiero ir también a la parte de los posts de Facebook y esas cosas. Pero, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo yo voy a mandar ese elemento? Lo que voy a hacer es descargar ese elemento y me dice en el tipo de archivo que yo lo puedo descargar. Me sugiere que sea un PDF estándar, pero yo puedo hacer un PDF para impresión, puede ser un PNG, un JPG. E incluso un video, digamos, MP4. Entonces, el momento, por ejemplo, déjeme ver, ojalá no me descargue, no sea tan pesado el video MP4. Y me voy, puedo ver todas las páginas o puedo decir quiero la página de la 1 a la 6, me invento. Entonces, yo creo esta presentación en video MP4 con las páginas que yo estoy queriendo adaptar. No sé si tienen alguna pregunta mientras se baja el archivo para que ustedes lo vean, cómo puede funcionar. Para utilizar este programa, ¿necesito crear una cuenta? No, no necesitas crear una cuenta ni es pagado, es gratuito totalmente. Lo que hay que tener cuidado es que a veces te pide, te dice, prueba, haz la prueba gratuita pro de 30 días. Si tú quieres hacer esa prueba, acuérdate que igual te va a pedir información o lo que sea y después de pronto no la quieres. Hay que tener cuidado cuando nos piden pruebas gratuitas, nos dan pruebas gratuitas, porque normalmente después lo que nos pasa es que nos olvidamos de desconectarla y después nos empiezan a cobrar. Entonces, yo lo que estoy haciendo es todo en el programa gratuito, o sea, no estoy en el programa que no cuesta. El programa pro, esto te dice siempre y te aparece constantemente. Tengan cuidado, si es que no quieren esa prueba gratuita, tengan cuidado de no meterse involuntariamente, porque lastimosamente eso sí, constantemente podemos tener. Bien, voy a ver la prueba MP4. Voy a poner play. Y entonces me va a ir, mire, estos elementos que tienen movimiento se van presentando y yo puedo hacer un tema MP4 con mi presentación. O puedo tener un PDF que yo puedo mostrar, por ejemplo, a mis clientes. Muy bien, yo no modifique este resto de cosas, ¿no? Esto es parte del programa como tal, pero yo puedo aquí incorporar videos míos o videos gratuitos dentro del programa. Es decir, yo tengo aquí un video en el que hago una presentación de YouTube de cuál es mi compañía, etcétera. Yo puedo incorporarlo acá, incluso con sonido. En este caso este no tiene sonido, pero yo podría incorporarlo con audio, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Este video, cuando yo lo bajo, obviamente al ser, digamos, un video no lo puedo modificar, pero ¿qué es lo que pasa con este video? Este video se queda guardado dentro de mis elementos de diseño del Canva. Entonces, si yo quisiera modificarlo de alguna manera, yo me voy a regresar a la parte de todos mis diseños y voy a abrir nuevamente este diseño. Les voy a enseñar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este diseño yo no lo tengo que guardar, se guarda automáticamente en el Canva y cuando yo me voy a todos mis diseños, fíjense lo que pasa. El Partida Solutions está aquí como un diseño que yo puedo llamar y puedo modificar dentro del Canva. Si ven, yo lo llamo y lo puedo modificar. Ah, ya no quiero bajarlo como un PDF, como un video, lo puedo bajar como un PDF. O incluso, si es que yo quisiera, puedo hacer una presentación directamente desde el Canva. Yo pongo presentar y yo, por ejemplo, hago algunas presentaciones directamente desde el Canva. Ah, entonces estoy explicando y me voy moviendo dentro de la presentación. Bien. Fíjense entonces cómo funciona la parte de una presentación. ¿Tienen alguna pregunta en esta parte? ¿Tienen alguna pregunta en esta parte? Sí, no, vámonos a ver. Básicamente es muy, eso está revisado porque tienen que mirar la letra, los colores, o sea, lo que uno quiera decir también, ¿no? Porque la plataforma pues te da las herramientas, pero tú tienes que también antes de hacer cualquier pieza, como para qué es, darle un objetivo a esa pieza, qué es lo que yo quiero lograr, ¿no? Esta es una presentación, pero digamos que yo quiero hacer este mes algo especial para la compañía, un, no sé, un descuento o algo. Tengo que primero ver qué es lo que quiero para saber entonces cuál de estas herramientas puedo utilizar. Exacto. O sea, por ejemplo, ok, ¿qué es lo que vas a hacer? Ese descuento para qué, digamos que quieres hacer un descuento para qué, ¿en qué lo vas a utilizar? ¿Lo vas a utilizar en un post de Facebook? ¿Lo vas a utilizar en qué tipo de elemento gráfico? ¿O en qué tipo de plantilla vas a utilizarlo? Aquí tienes todas las plantillas. Ok, me voy a las redes sociales, voy a hacer un post de Facebook de ese elemento, o dentro de la parte de marketing voy a hacer un poster, un flyer, una infografía, folletos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Tienes un montón de elementos que tú tienes que analizar el momento en el que tú vas a utilizarlo, ¿verdad? Primero, obviamente, viene un tema de mercadeo y de análisis. Es, obviamente, anterior a todo este proceso. Pero de ahí, obviamente, tú puedes decir, ok, además tienes tus elementos de la compañía. Algo que debes tratar siempre de guardar es que sean elementos de comunicación muy similares. Como los colores, la temperatura, el color y eso, ¿sí? Porque, pues, en eso estoy viendo mi página ahorita de Instagram. No tengo página web, pero tengo una en Instagram. Entonces, para subir las fotos siempre busco como que estén como más o menos coordinadas, ¿no? No voy a poner una foto de negro y la otra bien suavecita de un bebé como azul claro. Entonces, trato de que los tres elementos del Instagram, porque te deja poner tres, ¿no? Ajá. Como que vayan ahí coordinados, ¿cierto? Como que se vea. Porque a veces veo un revuelto así que se vuelve para... Cuando uno nada más ve la página y si maneja uno, pues, cosas de imagen, ¿no? Básicamente que yo manejo, pues, manejamos fotografía. Tiene que ser algo como muy limpio, como así. Exacto. Fíjate ahí, y yo creo que ya es un elemento también de mercadeo, es que, primero, como te digo, siempre tienes que ver quiénes van a ser tu perfil al que te vas a dirigir. En el Facebook, en el Instagram o lo que sea, tienes que definir si ese perfil... Puedes tener varios perfiles, varios segmentos que te van a... Que te pueden estar viendo, pero tus fotografías o el descuento o lo que tú vayas a hacer, ¿a qué perfil va a dirigir? Uno de los temas. Primero, tu cliente. Después, ¿cuál va a ser la imagen que tú vas a manejar? Tú quieres una comunicación formal, una comunicación informal. Trata de sostener los colores. Entonces, como tú dices, me voy por colores cálidos, me voy por colores más fríos, me voy... Normalmente, incluso cuando yo tengo varios productos o varias categorías, lo que yo puedo hacer es, cuando yo trabajo en Facebook o en Instagram, lo que yo puedo hacer es decir, ok, digamos que yo vendo cosas y tengo a veces posts sobre temas de cosméticos y otras veces tengo posts sobre temas de ropa. Puede ser que yo lo que utilice, digamos, la forma en la que yo utilice sea que yo tomo elementos, el azul va a ser siempre para los cosméticos, me invento, y el verde o el rosa va a ser para la ropa. O sea, tengo que tener una coherencia en todo lo que yo gráficamente utilizo. Ah, utilizo las letras similares constantemente, porque además, acuérdense que la gente está constantemente mirando las redes sociales y cuando yo pongo elementos que me identifican, esa gente ya sabe que soy yo y entonces rápidamente, visualmente, en ese draft que están haciendo, ellos pueden absorber esa información. Pero bueno, no me voy a meter a profundizar eso. En esta clase podemos trabajarlas en otra clase también, algún rato de mercadeo, que me parece que puede ser interesante. Veamos si el mes próximo podemos meternos un poco en la parte de identidad y ese tipo de cosas en mercadeo. Muy bien, me voy a meter a la parte de un post de Facebook, por ejemplo, fíjense que ya me da, ya es distinto, ¿verdad? Ya en el post de Facebook me está dando un formato distinto. Ya no tengo todas las opciones que tenía para una presentación, lo que tengo ahorita ya es un formato especial. Otra vez, va en función de lo que yo necesito. Si yo estoy mostrando fotografía, ¿qué busco? Busco, obviamente, que la gráfica sea mucho más amplia que el texto que yo estoy generando, ¿no es cierto? Incluso, si no me equivoco, en la parte de Facebook hay una presentación, fíjense, en la parte de Instagram, como estoy en Instagram, me dice post de primavera, post de otoño, de lo que yo busque, pero además de la forma en la que yo quiero. Ah, yo quiero mostrar varias fotografías, entonces tengo tres fotografías, tengo esta organización y tengo un, digamos, un texto corto. O quiero que mi texto se vea muy fuerte, entonces yo busco este texto que es amplio, pero con un fondo, digamos, de fotografía mucho más amplia, ¿verdad? Sí la podemos ver. Entonces, depende de lo que yo esté buscando, otra vez, informar. Pero otra cosa que también es importante es, no es que hoy tomo este formato y mañana tomo este otro formato, tengo que tratar de ser coherente y de todas formas, ¿por qué? Porque esto es, puedo utilizar otros elementos, pero otra vez, si ya quiero formalidad y mi color es del azul, el rosa o lo que sea, trato de dar de alguna manera elementos que la gente pueda ir conectando con la imagen de lo que es mi empresa. Entonces, no es que un día utilizo esto y utilizo unas letras diagonales y al día siguiente otras, no. Tengo que darle una opción más elegante. La ventaja, otra vez, es que si es que yo quiero fotografías de buena calidad, vámonos, por ejemplo, nadie tiene marketing digital, ella es una experta, por ejemplo, camisetas, serigrafía, qué sé yo, pero depende, por ejemplo, Antonio, a qué target nos estamos dirigiendo, ¿no es cierto? Entonces, depende, por ejemplo, ay, pero me estoy yendo a la parte de fotos, perdón, me voy a la parte de fotos y me voy, por ejemplo, a camisetas. Si tú quisieras presentar, por ejemplo, mira, entonces Antonio quiere hacer un post indicando todas las opciones de camisetas que tiene. Entonces, o se va por aquí y le dice, ok, escoge el diseño que tú quieres, tengo que tener cuidado dónde ubico yo la foto. Para mí, normalmente es ideal que mejor arrastremos la foto. Entonces, ya, es distinto a que pongamos esta, como esta es foto gratuita, yo ya la puedo bajar al sistema, directamente al Facebook, no necesito pagarle. ¿Qué es lo que pasa? Aquí lo que voy a hacer, entonces, es poner, entonces, ah, tengo el 50% de descuento, no te olvides de, digamos, de pedir tu diseño, de serigrafía, qué sé yo. Entonces, fíjense cómo yo puedo trabajar con fotos profesionales gratuitas, con letras ya gratuitas, y esto ya tiene una parte de diseño, que no necesito modificarla tanto. Si ya, obviamente, Antonio tiene algunas fotos de sus productos de alta calidad, pues, obviamente, es mejor utilizar productos propios, fotografías propias, pero si tengo cosas de alta calidad. Si no las tengo todavía, pues, simplemente aprovecho este tipo de elementos que me pueden ayudar a presentar de una manera mucho más interesante, una parte gráfica, digital, sin tener esa experiencia, y sin tener incluso elementos como, qué sé yo, un Photoshop, o un Illustrator, no necesito. Tengo un elemento que primero me permite arrastrar, poner, crear un montón de cosas con mucha facilidad. Yo no soy diseñadora gráfica, simplemente voy modificando estas cosas, y de ahí lo que hago es descargar el archivo y después subirlo a Facebook. ¿Cómo hago con el tema de videos? Vamos a hacer una parte que yo les decía que se puede hacer, incluso un post de Facebook con videos. Bien, voy a hacer un post de Instagram, pero le voy a meter videos. ¿Alguien me está chateando algo? Ah, excelente, Antonio, qué bueno que te haya servido. Muy bien, entonces, vamos a ver un diseño que no tenga tanta gráfica para yo poder meter mi súper video ahí. Fíjense, rebajas en primavera, qué sé yo. Esto es un montón de fotografía, pero puede ser que yo utilice algo un poco más sencillo para incorporar mi video, que tenga mucha letra, pero no tanta gráfica. Pero, por ejemplo, fíjense, en Instagram ellos saben que finalmente Instagram es muy llamativo, ¿no? Y los tipos de diseños que nos están presentando son diseños que tienen mucha gráfica, que la prioridad es la gráfica normalmente. Me voy a ir por este elemento acá. Miren esto, y esta me encanta. Esta me encanta porque además tiene un elemento que es muy bonito. Fíjense esta parte de las fotografías. No solamente puedo jugar con las fotografías, sino que además yo puedo jugar con los elementos de las fotos. Digamos, de lo que está en el... Esto es una fotografía. Ahí. Miren esto. Este elemento de foto es del fondo. Yo puedo borrar esa fotografía y pegar otra fotografía ahí y me queda ese fondo de foto. Por ejemplo, aquí. Miren. Tengo que ponerle bien. Hay que tener cuidado. A veces no es fácil. Hay que cuadrarle bien. No me deja. Miren, ahí. Ya le coloqué. Entonces, fíjense mi súper foto de dinero ahí, que es para esmeralda, por ejemplo. Qué sé yo. Acá. Fíjense las opciones que me dan. Ahora, muy bien. Esto puede ser foto. Yo la puedo achicar, la puedo agrandar, la puedo... También la puedo incluso darle vuelta. Qué sé yo. Bueno, voy a achicar simplemente porque vamos a hacer un ejercicio con video, ¿verdad? Entonces, tengo, digamos, mis fotos. No es del súper diseño, disculpen. Es simplemente porque quiero mostrarles cómo funciona. Muy bien. Entonces, me voy a un video. Yo puedo... Ah, fíjate. Aquí justamente te da la idea en el que tú puedes incluso grabarte. Entonces, mira, yo puedo grabar lo que me preguntabas. Perdóname, sí se puede grabar. Yo puedo aquí pararme y grabar una... Aquí puedo tener solo cámara. Puedo compartir pantalla con alguien, etcétera. Y puedo grabar un video. Muy bien. Puedo hacerlo y es como un mini estudio. Ahora, si yo quiero utilizar un video dentro del Canva, lo que yo puedo hacer es otra vez buscar videos gratuitos. Mira, este es un video gratis que yo puedo implementar aquí. Entonces, puedo decir... Y otra vez me estoy yendo con Esmeralda. Es que no me sé... No sé qué hacen los dos... Las otras personas que están... Los primeros que entraron les pregunté qué hacían. Por eso hago muchas adaptaciones. Si alguien quiere una idea de algo, lo estoy haciendo para Esmeralda mismo. Pero si quieren alguna otra idea, le podemos hacer. Entonces, estábamos hablando de preparación de impuestos. ¿Qué decía yo? Bien, me invento. Y de ahí incluso yo puedo poner un tipo de audio. Vamos a ver los audios que hay, opciones. Agastro el audio. Y entonces, descargo el audio. O sea, descargo esto, ¿verdad? Es un video MP4. Un PDF estándar. Voy a bajar el video MP4 para poder subirlo al Instagram, ¿verdad? Voy a descargar. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Entonces, fíjense que tuvimos un estudio y tenemos también un estudio de audio. Lucy, es como un programa que se descarga. ¿Descarga la computadora o lo trabajo todo en la página web? Todo es en la página web. Esa es la gran ventaja. Que no, o sea, lo único que descargas son los elementos. Pero de ahí, todo el resto se baja en la página web. Oh, excelente. Ah, cuidado. Acá, por ejemplo, tengo imágenes. Miren, miren lo que me sale. Párate un ratito, párate un ratito, que no me escuche. No sé si ustedes están escuchando el audio o no. Sí. Ya, ahí es que a veces cuando estoy con el audífono no lo escuchan. Fíjense lo que me pasó aquí. Es que esta, tengo que tener cuidado porque ¿qué es lo que pasa? Hay dos imágenes que son con costo. Entonces, debo tener cuidado. Si yo quiero descargarme, me va a decir, aquí hay dos imágenes con costo. Y fíjense, me salió dos dólares que me costaban esas imágenes que yo estaba poniendo. Esa parte de las fotografías y eso. Entonces, debo estar atenta de ese tipo de cosas. Finalmente son dos dólares, que tampoco es mucho y son elementos bastante interesantes. Ahorita, porque obviamente no voy a pagar ahorita, pero me voy a descargar esos elementos. Tengo que tener cuidado de los elementos ya preestablecidos que de pronto podrían tener un costo. Entonces, todo lo estoy trabajando en la página web. Lo único que yo descargo ya es el trabajo final. El trabajo que yo ya quiero utilizar para mi Instagram, para mi Facebook, para mi presentación. Tengo incluso elementos que yo puedo hacer una propuesta para un cliente. Tiene formatos más elegantes, como ustedes ven, formatos mucho más llamativos. Yo le puedo dar y escoger el tipo de imagen que yo quiero, el tipo de colores. Estoy modificando colores, estoy modificando diseños. Y aquí, por ejemplo, incluso puedo incorporar el audio. Si escuchan el audio, ¿verdad? Yo no lo escucho, ¿no lo escuchas? Voy a... Yo tampoco lo escuché. Ah, si lo escuchaste, Antonio, mire. Grabe su voz, preparación de impuestos, qué sé yo. Y lo puede incorporar con la música de fondo. O una música que obviamente tenga los derechos, hay que tener cuidado con temas de derechos. Esta, como es una música gratuita, yo la puedo utilizar de fondo. Entonces, graba también un audio en el que Esmeralda esté hablando de lo que hace ella y lo puede subir al Instagram, por ejemplo. Muy bien. Entonces, fíjense, hemos hecho un post de Instagram. Yo puedo hacer un... Incluso la gráfica para el Facebook, para el YouTube. Me da todos los elementos para que yo pueda trabajar. Ahora quiero ver si es que puedo hacer un logotipo, que alguien me preguntó de un logo, ¿verdad? Van a ver la parte de los logos, es una belleza. Entonces, yo sé, obviamente nadie ha tenido su experiencia digital y obviamente es una experta. Y obviamente debe estar muriéndose con todos los superdiseños que he hecho, pero que solo estoy haciendo prueba. Pero, fíjense acá, sin tener obviamente la expertise, yo puedo crear un tipo de logo para mi empresa. Miren los elementos que yo puedo emplear. ¿Qué tipo de logo quiero yo? Hay que tener cuidado obviamente con gráficas que tienen derechos y cosas así, pero al menos la parte del fondo yo sí lo puedo utilizar. Entonces, quiero un logo formal, quiero un logo informal, quiero un logo con una gráfica. De pronto este logo es un logo que no lo puedo manejar, pero sí, por ejemplo, podría utilizar ciertos elementos y adaptarlos. Fíjense, por ejemplo, acá este logo. Yo puedo, digamos que otra vez, denme un ejemplo de cualquier producto que tengan, de cualquier empresa que quieran. A ver, alguien que quiera que le adapte, que adaptemos algo así rápido. Ya para los últimos minutos de nuestra presentación. Lucy. Sí, Roberto, dime. Tengo una pregunta. Estoy confundido con el término gráfica, gráficos. ¿Ya? Sí, estoy confundido con esto, porque este, o sea, aquí en este tipo de, bueno, de ahorita la presentación que estás dando, ¿a qué le llamas gráfico y gráfica? Porque yo estoy pensando en otra cosa y no sé si es lo mismo. La diferencia entre gráfico y gráfica, ¿en qué sentido? No, ahorita la palabra que utilizas, el gráfico, ¿a qué te refieres? ¿A qué me refiero con el gráfico? Digamos, más en una parte como de la presentación como tal. Recuerda que tú puedes tener tú, digamos, gráficamente, tu logo se compone de ciertos elementos gráficos que, digamos, qué sé yo, un lobito o lo que sea. Y aparte, tienes obviamente letras. Entonces, puede haber un elemento gráfico, un árbol, un, una, digamos, una mano con un árbol, dependiendo de qué tipo de negocio tienes, Roberto. No, no, no me refiero tanto a eso. Yo lo que quisiera, lo que, bueno, estoy entendiendo ahorita que me estás explicando, porque, o sea, gráfico, vamos a decirle el árbol, ¿verdad? Entonces, si lo pongo el árbol en mi logotipo, entonces, ahí, si viene un, un, este, por ejemplo, a, este, vamos a decir el, el nombre del negocio, junto con el árbol, ¿verdad? Entonces, ¿a estos dos elementos también les llamas gráfico? Mira, ahorita se me fue la palabra, acuérdate que tienes un, y ahí me va, me va a corregir nadie, se me fue la palabra exacta, pero acuérdate que un logo tiene dos partes. La parte gráfica, como tal, el árbol, que puede ser un, eh, me fue el nombre. El árbol tiene, eh, una cosa es la letra, que es, digamos, el, el, el logotipo, la letra, y el árbol puede ser un símbolo que representa a tu empresa. Es decir, por ejemplo, puede ser un símbolo que solo, eh, lo identifique. Ok. Ok. Este, otra cosa, la última cosa, Lucy, el, el programa se llama Canva, ¿verdad? Canva. Sí, canva.com. Es, no es un programa, sino una página web, sí. Leí en uno de los e-mails que en uno decía Canva, porque mira, me confundí, porque, este, yo ahorita estoy tomando unas clases en el colegio, y estoy utilizando un programa que se llama Canva, o sea, ahí, ahí haces tus exámenes, haces tu, tus tareas y todo, y me estaba confundiendo, porque tal vez lo leí mal, o, este, algo me pasó, pero nada más quería que me especificaras que era nada más Canva, ¿verdad? Canva. Sí, es Canva. Uy, es que fíjate que, por ejemplo, Canva, tienes un montón de, de, Canva es como una estructura, digamos, en el significado es como una estructura. Hay el Canva, que, por ejemplo, es, en la parte estratégica, es que tú puedes crear un plan de negocios en función de un Canva. Hay otra parte, en lo que es justamente educativo, en el que hay un programa que se llama Canva, en el que tú tienes todos tus elementos educativos, ¿no es cierto? Tienes tus clases, tienes tus videos. Sí, estoy utilizando ahorita. Ajá. El que estás mencionando es el que estoy utilizando. Sí, es fantástico. Estoy, por eso te tengo a ti para preguntarte, porque estoy confundido y aprovecho. Claro que sí. Pero, como te digo, este de aquí es específico y es Canva y es un sistema. Entonces, bueno, te agradezco entonces por tus preguntas, Roberto. Ahora sí, entonces vamos a hacer la modificación, que yo puedo dar incluso una modificación del fondo, ¿verdad? Puedo decir, ok, me voy por un fondo verde, a esto de aquí también le puedo adaptar y le voy a poner un tema blanco. A este de aquí también le puedo poner verde, por ejemplo, si es que yo quisiera. Yo puedo ir adaptando las letras. Ah, no quiero esta letra de acá, quiero una letra Frankfurt y esto se va a llamar. Otra vez, yo siempre me estoy poniendo con esmeralda. Nadie me da, nadie me da otro tipo de elementos. No sé si tienen alguna pregunta. Mira, Lucy, yo sí tengo otra pregunta. En la, en la, no sé si, bueno, en la, cuando, cuando bajas, ya tienes terminado en Canva el, vamos a decir, el logo. A la hora de exportarlo a este, a, a Facebook, a Instagram, ahí es donde estoy confundido. Acuérdate que, ¿cómo lo voy a cambiar yo a lo, digamos que voy a hacer, me olvidé del nombre de la empresa de Esmeralda? ¿Cuál era el nombre de tu, de tu? Partida. Ah, partida, partida, perdón. Entonces voy a poner aquí preparación de impuestos. Yo puedo ir modificando esto, puedo ir achicándolo, lo puedo ir ajustando. Entonces esto, por ejemplo, es partida, ¿verdad? Como, digamos, le puedo poner incluso una modificación. Entonces quiero hacerlo, miren acá, por ejemplo, tipo cartel. Entonces, fíjense, le doy otro. Entonces, ¿qué es lo que creé? Ah, es como un sello. Tengo que ver, obviamente, hay muchos elementos gráficos, ¿no? Les voy a dar, obviamente, clases de elementos gráficos y esto, otra vez, nadie debe estarme matando con este superdiseño. Pero a lo que voy es, fíjense, digamos, todas las potencialidades que yo tengo al poder crear estos diseños. Puedo achicarlos, puedo... ¿Qué es lo que hago? Que era tu pregunta. Sí, a la hora que ya lo bajaste, es el logo, para subirlo. Es que, fíjate, ¿cómo lo descargo? Lo descargo como un PNG, que ya es un gráfico de alta resolución. A ese PNG yo ya lo puedo pegar en donde sea. O sea, ya este logo que yo creé, lo puedo pegar en un post de Facebook o en lo que sea, adaptándolo al tamaño gráfico de ese tipo de elemento. Este de aquí es simplemente un elemento PNG con un tamaño de 500 por 500 píxeles. Incluso yo, si quisiera, perdón, modificarlo, ya no me permite porque es un tema del pro. Pero ya con el elemento que me da, el de 500 por 500, que es un elemento gratuito, yo lo puedo descargar y después lo que hago es subirlo a un post de Facebook. Eso lo puedo hacer. Ok. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? No sé si quedó claro, faltaron cosas. ¿Cómo les fue? Pues yo creo que para mí, yo creo que necesitaría una segunda parte, un poquito más extenso. Yo sé, es un montón de información. Lo que quería darles es como una brevoca de todas las opciones que tiene Canva. Para que ustedes vean a nivel gráfico, estamos viendo que podemos hacer logos, podemos hacer una presentación, podemos hacer un post de Facebook, podemos poner un video, le estamos poniendo audios. Y lo que les decía, lo que nos permite, por ejemplo, en las conexiones, ya para terminar, es que yo, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Puedo conectar, puedo conectar mi cuenta de Facebook. Y lo que hace es conectar mis fotografías o las cosas que yo estoy compartiendo de Facebook. O me voy a un tema de Instagram y lo que me permite a mí es conectar las publicaciones que yo estoy teniendo en Instagram y poder utilizarlas como elementos para la parte gráfica como tal. O, por ejemplo, si me voy a conectar a Google Maps, yo puedo aquí poner una dirección, qué sé yo, 463, South Rexford, qué sé yo. Puedo poner, quiero crear, por ejemplo, un elemento, quiero crear un elemento para Facebook en el que yo ponga mi mapa. Yo me voy a Google Maps y ubico el mapa de mi empresa, por ejemplo, para ponerlo en mi página web. O incluso, por ejemplo, yo tengo un video en YouTube. Tengan cuidado, obviamente, de utilizar elementos que no son suyos. No es que pueden pegar cualquier video. Me voy, por ejemplo, a un video, digamos que en el, digamos si está abierto el centro de negocios de SBDC. Fíjense, entonces, ¿cómo ordenar la aplicación? Aquí tengo mi video de cómo ordenar la aplicación. Yo lo pego aquí. Aquí, digamos que yo quiero hacer un, bueno, estoy metida en el de logos, pero solamente quería enseñarles cómo se conecta, por ejemplo, al YouTube. Y cómo yo puedo aquí pegar un video de YouTube mío. Obviamente, tengan cuidado de no. Hay cosas que son gratuitas, que son propios del Canva, que yo puedo bajar. Pero hay otros elementos que, si no son míos, como temas de YouTube, no es que los puedo pegar y subir simplemente. Lo que tengo, debo tener cuidado es, obviamente, con los derechos de las diferentes publicaciones que yo manejo. Entonces, ¿puedo yo conectar todos estos, este tipo de cosas? Ah, tengo un Dropbox y dentro del Dropbox tengo un archivo en el que yo tengo mi foto, una gráfica o lo que sea. Entonces, puedo subirlo o conectarlo. Si quisiera proteger con copyright y venderlas en Canva, ¿cómo se hace? No tengo idea, Imelda. En esa parte no lo conozco. Habría que de pronto contactarse. Dentro de la página de Canva debe haber como un chat o algo en el que te puedes conectar y preguntarles. Si compran, por ejemplo, imágenes y ese tipo de cosas para poder, digamos, trabajarlos. No conozco. De ahí, obviamente, tendrías que ver a la parte de, ya en lo que es con copyright, tendrías que, por ejemplo, aquí, Ángela, que trabaja fotografía y eso. ¿Cómo estás haciendo el tema de copyright? Para de pronto darle una manito a Imelda. Ángela, ¿estás por aquí? Ya se nos bajó, Ángela. Muy bien, este, no sé, básicamente, podrías preguntar a las personas de Canva y en lo que, en lo que respecta a copyright, yo creo que obviamente tienes que irte por el tema de trademark y eso, para ver dónde tú puedes, justamente, yo creo que se vende incluso como copyright un grupo de fotografías o elementos con los que tú puedes trabajar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta más. Claro, dime Imelda. Este, lo que pasa es que nosotros tenemos una non-profit que da clases de arte. Lo que es, lo que pienso es que se pudieran organizar esas clases aquí en Canva, pero supongo que tendríamos que protegerlas para que no se abran indiscriminadamente por cualquier persona. Entonces, pero cada uno de los alumnos puede tener un Canva de lo que están haciendo, ¿verdad? Sí, pero si la subo, por ejemplo, a Facebook, cualquiera que entre a Facebook lo abriría, ¿no? O se le puede poner como una llave para que no cualquiera lo abra. Ahí lo que tú puedes hacer es que normalmente la forma en la que la gente está protegiendo sus cosas, y al momento en el que tú subes ya tienes una propiedad de ese elemento. Y la otra es que tú puedes poner una marca de agua. Tuviste la marca de agua, por ejemplo, para que la gente, ¿qué es lo que pasa con las fotos que son protegidas? Me voy a ir por acá, solo para contestar tu pregunta. Fíjate en estas de acá. Me voy a ir por fotografías que no sean gratuitas. Ahora me aparecen todas las gratuitas. Mira, esta de acá. ¿Qué es lo que pasa con esta foto? Mira cómo tiene. Tiene una marca de agua. De tal manera que la gente no puede utilizar esta fotografía de manera, o sea, sin pagarla. Entonces, lo que tú podrías hacer es que todo lo que tú trabajes con tus alumnos lo puedas hacer con marcas de agua para que estén protegidas de alguna manera y de ahí, obviamente, crear una página o algo en la que puedan estar subidas y la gente pueda comprar esas imágenes en alta calidad, por ejemplo. De acuerdo, gracias. A futuro, Anayeli nos pregunta si es que podemos tener una clase. De hecho, hay una clase de manejo de redes sociales con Claudia para crear ventas y también para editar nuestras propias fotos. Bueno, digamos que la parte de edición de propias fotos, eso es un poco más complicado, pero hay una clase que la da Claudia del manejo del tema de redes sociales y ver cómo estas redes sociales te pueden ayudar para vender. No se olviden de meterse en la página del Small Bees de Ley. Ahí están todos los cursos en los que ustedes pueden acceder. Ahí hay cursos de redes sociales, del tema de ventas, etcétera. Bien, ¿alguna otra pregunta? Creo que hemos cubierto lo más que hemos podido. Yo sé que habrá gente mucho más experta, que conozca mucho más la profundidad del Canva. Yo he querido darles simplemente una visión de todas las opciones que ustedes tienen para utilizar este tipo de programas. Nadia, no sé si tenías alguna pregunta o algún aporte que tú puedas hacer. Tú que, por ejemplo, ya has trabajado en Canva y eres más experta en la parte de marketing digital. Si no, recuerden que tenemos una serie de workshops, etcétera, con los que ustedes pueden trabajar. Espero que les haya servido. Cualquier cosa, cualquier pregunta, recuerden que pueden ustedes encontrarnos en el 800-794-1402. Muchas gracias, Lucía. Felicidades. Ha quedado genial. Y estuvo bueno, me alegro, me alegro mucho. Muy bien. Muchas gracias. A mí, yo estoy encantado. Es la primera vez que conozco este programa y la verdad que voy a tener muchas ideas para promocionarme. Excelente. Espero que realmente lo utilicen y recuerden que si ustedes quieren asesorías gratuitas, personalizadas, comuníquense al teléfono que les acabo de dar y cuentan con el centro para poder apoyarlos. Justamente en estos temas de marketing, de redes sociales, hacer un plan de negocio, todo eso lo pueden ustedes trabajar de manera uno a uno con los asesores que trabajamos en el centro de negocios y lo hacemos totalmente en español. O sea, que también tenerlo, porque yo todavía estoy en el proceso de crear mi agencia, que todavía no sé los derechos y todo eso, y me podrían ayudar en temas legales de qué tipo de, y planificar a ver qué tipo de lead models o algo así, ¿no? Claro, qué tipo de compañía tú puedes abrir, digamos, podemos crear también, ayudarte a crear un plan de negocio, de perfiles de clientes tú quieres atacar, cuál es tu competencia, cuáles van a ser tus canales de venta, qué tipo de marketing puedes utilizar, hacer una proyección financiera, ¿no es cierto? Cuáles son los ingresos que necesito, cuáles son los gastos que yo tengo, todo ese tipo de cosas que las trabajamos, como te digo, en sesiones uno a uno, por el momento lo que estamos haciendo es trabajando por Zoom, por el tema de la pandemia, no las hacemos de manera personal, pero podemos hacerlas por Zoom. Si ustedes gustan, les voy a copiar el teléfono nuevamente, para que ustedes puedan comunicarse, no me acuerdo, es del 800-794-1402, comuníquense, déjenme un mensaje con su nombre, su teléfono, su correo electrónico, y nosotros nos comunicamos con ustedes directamente para programar, programar sesiones para que se suban al sistema y conozcan de los workshops, de las asesorías, de las ayudas, con las que ustedes pueden contar. ¿De acuerdo? Sí, porque estoy en el proceso ese y estoy un poco agobiada. Claro que sí, no, estamos a la orden, en lo que podamos, vamos guiándoles en las diferentes áreas. Muy bien, les agradezco mucho, nada.